Betty Basque Hola, el siguiente evento para los más madrugadores después del encierro es el pasacalles de las comparsas con los cabezudos ¿Me puedes contar un poco cómo se va debajo del cubano este? Este sí que es americano Toco, toco Toco, toco ¿Americano? Sí Si quieres te enseño Vale ¿Vale? Aquí apoyamos los hombros Sí Vale Y hay un cabezal donde va la cabezal, ¿ves? Ah ¿Pesa mucho? 62 kilos ¿Has madrugado mucho para venir aquí? Pues hemos salido a las 9 y media, hemos quedado allí y bueno, pues a mí no se me ha hecho duro porque esta noche me he quedado en casa Hola Hola ¿Vosotros qué tocáis? ¿Qué es el instrumento que llevas ahí? La gaita La gaita ¿Tú también tocas la gaita? Eso ¿Y no sé explicarme algún secreto? Un secreto no ¿Hay que apretar muy fuerte? No ¿Le ha pillado el kiliqui? Sí, tiene muchísimo miedo, no te puedes imaginar ¿Y te ha pegado? Y cuando me estaba pegando carabinagre me ha dado en el culo, decía Le vamos a seguir y le vamos a pegar nosotros ¡Que me pillan! ¿Has estado por ahí o qué? Sí Es verdad que los caballos tienen que duerme muy poco, ¿no? Sí, poco ¿Y esto te pegan a los niños? ¿Qué? Eso es por el mismo motivo de los que... ¿Para pasar por ahí? Sí Mira, es mal que con esto no les haces mucho daño, ¿no? ¡Au! ¡Cámole! Ya me quedaba a gusto Mira, 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 enfoca, enfoca, gigantes y cabezudos Y los personajes, los cabezudos y los aldicos Los aldicos es un poco de tradición de aquí Los gigantes es, pues en la época que se construyeron pues fue el error de pensar que había cuatro continentes Entonces falta uno Pero bueno, como ya llevan los años que llevan pues ya es más difícil arreglar la situación pero en teoría falta oceanía Y que representa Asia, tiene pinta de ser un poco del roncal, ¿no? Sí, es un poco lo que había en la época del creador de las figuras de pensar que eran así, claro Tampoco es que se hubiese viajado tanto para conocer cuál era la situación, ¿no? Entonces es un poco... Cachis ¿Cómo te llamas? El Berrugas ¿El Berrugas? Sí ¿Y por qué te llamas El Berrugas? Pues no sé, entonces... ¡Ah! ¡Oye! Bueno ¡Ay! ¿Qué tal se va ahí dentro? Bien, bien, se va bien ¿Mucho calor? No, va, además hace buenos días, pues bien ¿Me voy a dar un azote en el culo al vinagres? ¡Hombre, hombre, hombre y hombre! ¡Me has hecho mucho daño! Bueno, pues yo creo que ya he tenido bastante pasacalles por ahí y me voy a ir a almorzar ¿Qué te parece, eh? ¡Vete y vas! ¡Vete y vas!